ya llegamos al lugar no andamos en cacería porque no es la temporada de cacería ahorita para que ellos ya tengan todo el tiempo llevo esto por si encontrármonos voy a llevar la ballesta esta no por lo mismo que no andamos de cacería si no es porque si sale el oso o cualquier otro animal pues tenemos como defenderlo así que ten pendiente en el video que vamos a ponerle comida a mamalón llegamos ya al lugar miren se comieron todos mi hijo no todos han dejado un poquito pero ya con esto tremendo baquete algo muy importante si tengo miedo la verdad o sea miedo es porque ustedes saben que hay osos bien grandes no vaya a ser que los encontremos un oso por ahí voy a cambiar las baterías a la cámara le cambiamos las baterías ya esta un poco muerta estoy poniéndole las baterías a la cámara porque ya estaba bien baja de batería ok ok ahora esta ahí ahora solo falta revisar en el teléfono es buena compañía esta es buena compañía esta que la zona de aquí así que vamos a caminar más adelante ok toda esta zona aquí se mira que ellos han caminado hay unos árboles que están originales para poner plataformas pero originales este lado es la primera vez que yo vengo ojalá que no haiga nadie fíjense por aquí vamos a seguir más adelante hemos hallado la zona perfecta miren aquí esta una altura que yo los agarro todo para abajo esta pero esto va a ser una nueva zona de cacería ok 2023 mamalón ok vamos a seguir explorando la verdad creo que estamos un poco perdidos 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 por eso es bueno andar preparados miren andamos el drone y ahorita lo vamos a levantar para ver si los ubicamos clicando buscando es a donde están los caminos hay que estar pendiente porque cuando uno viene a ver el oso lo cae por atrás bueno vamos a ver si ponemos la imagen del drone y encontramos las lineas andamos bien adentro ahorita de las grandes montañas pero es bueno esto vamos a usar el drone ahorita que baja el drone los pegó un susto salió corriendo para allá el venado que andamos buscando quiere decir que la zona de él aquí es esta es la zona ya tenemos la zona bueno sigamos bueno ya pusimos la comida de mamalón recargamos la batería ahorita le voy a dar por lo menos unas 4 o 5 semanas que sólo él esté veniendo a comer y que pues se mantenga porque lo vimos él creo que lo vio porque salió corriendo entonces no vamos a tratar de asustarlo lo vamos a dejar ahí así que por favor denle like suscríbanse y comparten este video necesitamos el apoyo de ustedes verdad para que esto se lleve a cabo estaremos cazando en Georgia vamos a ir a un amigo de nosotros él nos va a llevar a hacer la cacería de cerdo así que pendiente dios me los bendiga y cuídense bueno ya salimos de compromiso vamos a ir a hacer otra cosa porque ahí vamos a poner dos videos el otro video va a ser una cámara un oso que hemos visto es un amigo mío así que estaremos en el otro video síganos para poner las cámaras y los bendiga bueno miren qué sorpresa lo llevamos ahí no esperaba ese oso miren qué tranquilo y relax está llegó donde menos esperaba pero ni modo esto así es verdad porque uno no sabe por eso siempre les he dicho que hay que tener mucho cuidado donde uno anda caminando porque los osos pueden llegar en cualquier momento que uno menos espere pum lo único bueno es que pudimos ver pues los venados que estábamos buscando miren ahí está mamalón y llevo el compañero de él así que esos venados están pero bien bien hermosos vamos a esperar que ellos crezcan cuando ya tengan el tiempo adecuado pues les vamos a dar todavía falta mucho mucho para esto pero ahí andaba el oso hay que tener mucho cuidado a veces de repente boom salen